Respuestas, estas respuestas Bueno, en este video vamos a hablar con spoilers Así que si quieres leer el manga y sin saber nada, pues evítate este video Pero si ya sabes algo, si quieres saber de que va el nuevo capítulo de Attack on Titan Ya tenemos información para platicar y pues bueno, la verdad yo ya no me puedo esperar Y bajo aviso, no hay engaño, entra a este video Pero te vas a spoilear, pero va a ser muy divertido ¿Quieres respuestas? Vamos a ello Después de dos años de misterio, una de las cosas mejores guardadas en el manga Se revela algo que el fandom pidió, lo pidieron Y por fin se tiene la respuesta de quien es el verdadero padre del hijo de historia Nunca pensé comentar esto de esta manera, me parece super hilarante de verdad Hajime Isayama dando un giro argumental de esta manera Bueno, chicos, ¿quién más creían que podía ser? Bueno, se revela finalmente quien es el padre del hijo de historia Pero ya hablaremos de eso más adelante, pero wow, con este giro, increíble Esta es la portada de la Besatsu Shonen Magazine de este mes Que contiene el capítulo 130 de Attack on Titan El capítulo ya ha salido en internet en coreano En unas horas saldrá en inglés Y finalmente a finales del día de hoy ya estará al español Por lo que no faltaría mucho Abajo y en mi Twitter va hoy a dejar los links para que tú lo veas en coreano O lo que haya disponible inglés Y conforme vaya saliendo lo van a ir entendiendo hasta que llegue al español Dicho todo esto, vamos a comenzar este video Donde vamos a hablar de los puntos importantes O lo que yo creo son puntos importantes para pensar antes de leerlo Y teniendo ya claro que vamos a revelar información que vamos a ver dentro del capítulo Por lo que ya estás avisado de que pues hay spoilers Y vamos a ello que de verdad este capítulo cierra increíble el volumen 32 Y nos deja con muchas respuestas Pero también con ciertas dudas El capítulo 130 de Shingeki no Kyojin Amanecer de la humanidad Es la pelota que nos lanza Hajime y se llama como autor Para comprender el trasfondo no solo de las acciones de Eren Sino de casi todos los arcos argumentales que han venido a partir del arco de Marley Ya que nos presenta la premisa con la cual Eren abandona la isla paraíso Y decide infiltrarse en Marley Hasta terminar desarrollando lo que vimos en el festival Donde las naciones del mundo se unieron contra Sik y Eren Ellos terminan entrando en contacto y activando el retumbar de la tierra Lo cual libera a los colosales Por lo que el mundo ahora se encuentra al borde de la extinción Según lo que se mencionó en el capítulo anterior Los colosales están casi a nada inevitablemente De llegar al gueto olivario y destruirlo por completo Sin embargo este capítulo ya no nos enseña el avance del retumbar Nos enseña el avance que tuvo Eren mentalmente Pero viéndolo ya desde fuera El saber que es lo que motiva a Eren para hacer esto Por fin es revelado y ya vamos a pasar a ello El capítulo es un flashback entre Eren y Historia Reis Muy parecido al que tienen en el orfanato Es decir en esta escena que vemos en el anime en la tercera temporada Bueno esta plática tiene como finalidad darnos a conocer Que la reina de alguna manera quería saber las verdaderas intenciones de Eren en Marley O Eren quería declararle su verdadero plan o lo que iba a hacer al momento de abandonar la isla Lo que Eren le explica a Historia es que no quiere continuar con la cadena de sacrificios De transferir el poder del titán fundador como lo hizo la familia Reis Es decir no obligar la historia a tener hijos Si no que ella lo quisiera hacer O al menos pensando quizás en su relación con Emile El punto es que en los capítulos donde se habla acerca de los cuatro años que pasaron entre la llegada al mar Y el arco de Marley Se enseña como los Hisuro aliados de Zeke Habían llegado con ciertos planes a la isla paraíso Estos planes según lo que se explicó en su época Se trataba de llevar a un avance tecnológico para que la isla paraíso compitiera Y tuviera relación con el resto de países del mundo Entre los puntos importantes de ese plan estaba que Historia tuviese hijos La mayor cantidad de hijos posible para continuar con el linaje de la familia real Y tener que realizar el mismo rito cada 13 años como lo hacía la familia Reis De pasar este poder del fundador al menos por 50 años Antes de llegar al desarrollo social Que supuestamente debería tener la isla en comparación del resto de países del mundo Ya que Kiyomi a su ámbito proponía que estos planes Que en realidad eran hasta cierto punto parecidos a un adoctrinamiento O ajustar a la isla a ser explotada comercialmente Por lo que parte de la presión que Eren sentía Y que lo orilla a abandonar la isla y infiltrar a ser Marley Fueron los intereses de los Asumabito De hecho podemos ver como Eren se infiltra y se hace las heridas Con la cual lo encuentra Falco más adelante Como uno de los heridos en batalla Sin embargo esto no es lo que realmente nos importa detrás de todo esto Ya que lo que nos ha preocupado a los fans Y quizás lo que ya sospechábamos todos Y la que por lo que se sugiere es que el hijo de Historia Reis También es hijo de Eren Ya que esta conversación que tienen ambos Historia dice que no podrá vivir sin detenerlo de llegar a ese destino final Ya que aparentemente Historia habrá visto de igual forma el retumbar Cuando se tocan las manos Aparentemente como ya te dije Se ofrece Eren a dejar un hijo como una especie de legado Por lo que sugiere que ambos son los padres del niño ¡Wow! 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 Veo al fandom o parte de él ardiendo Que bueno que a mi no me gustan los shipeos Pero ya los veo ardiendo Lo estoy disfrutando mucho la verdad Pero la verdad es que no todos son malas noticias Para el personaje de mi casa Ni para lo que representa La verdad es que se revela que un tema recurrente Eran los dolores de cabeza de mi casa Y hay un flashback donde se habla Sik y Eren acerca de este tema en especifico Y se comenta que Bueno Sik le explica a Eren Que esto es porque mi casa realmente siente amor por él Y esto es super importante Como lectores creo que solo conocen el amor romántico Existe el amor familiar Existen otras clases de amor diferente Que pues a lo mejor es mejor explorar en la vida real Y no solo pensar que solo existe el amor romántico Medio que el amor romántico no sea importante Pero hay otras clases de amores diferentes Que pues bueno pueden complementar la vida también Lo que es importante acá no es si es amor romántico o no Si no es que el hecho de que Eren haya llamado esclava a mi casa O que lo protegía simplemente por un instinto Por algo que ella no controlaba Era falso Por lo tanto revela que mi casa Tiene sentimientos genuinos y reales Hacia a Eren Mi casa auténticamente siente amor por él Y hasta cierto punto digamos que cierra el ciclo Donde Eren le preguntaba Cuales eran sus verdaderos sentimientos Ahora pasaremos a explicar las verdaderas intenciones de Eren Como ya habíamos dicho Lo importante es conocer las razones Por las cuales se mueve la trama Y se mueve por Eren Jaeger El fundador Y el festival y el desarrollo que tuvo Bueno Como ya explicamos Hajime Isayama Nos lanzó una bola Para comprender por fin El contexto de lo que estamos viendo Y se explica que Eren tiene un plan Para que todos vivan felices por siempre Algo similar a lo que podría ser Un reinicio del universo Yo que utiliza Happily Together Ya que siguiendo la línea de ideas Del capítulo anterior Donde Tom Agat y Kate Chadis Hablan acerca De como los Eldianos Si tienen una existencia válida en este mundo Una existencia valiosa Pero el contexto en el que existen Es decir las circunstancias del mundo Son las que impiden su felicidad Pues entonces Eren estaría buscando Cierta alternativa Para crear una verdadera sociedad Donde los Eldianos pues existan Esto tiene bastantes significados Porque también se hace un simil Con el cerdo que libera Ymir supuestamente Como vimos en el manga 121-120 Donde se explora la vida de Ymir Fritz la fundadora Se supone que es acusada De liberar a un cerdo El simbolismo con el cerdo Es que se sería Una especie de alma humana Que Ymir ha liberado Ya que se hace Como esta similitud Entre él Eren y Grisha Jäger Y como fue su llegada Y escape del Ghetto Livario Ghetto Livario Que ahora es destruido Gracias a esta acción De haber liberado A Grisha En el momento adecuado Todo esto Tiene mucha razón de ser Ya que se explica Que el titán De ataque Había guardado Su habilidad De conocer el futuro Para romper Esa especie De super bucle En el cual Existen las cosas En Shingeki no Kyojin Es por eso Que todos estos Estos simbolismos Van a ser más importantes En el futuro Pero ya Isayama Ha comenzado A implementarlos Y también Hablando del titán de ataque Por fin Vemos la forma definitiva Del titán de Eren El cual es super parecido Al demonio de la tierra Por más que no lo quieran admitir Y por más que me hubiesen dicho cosas De hace años Que no es No es No es Es un mero simbolismo Chicos Es simbolismo Es simbología No es literal todo Por eso hay que Ver otras series Y romper Este paradigma De que La línea Tiene que ser recta El tiempo También puede ser circular Puede reiniciarse Puede ser una mariposa Hay muchas alternativas No solo es lineal Así que bueno Ya tenemos Una especie de guiño Con la forma final De Eren Al demonio de la tierra Confirmado Por fin Y del resto Esta es toda la información Que tenemos Del manga 130 Attack on Titan El amanecer De la humanidad Lo cual pinta Para ser Ya Ahora si Como habíamos explicado El inicio Del fin real De Shingeki no Kyojin Como el último acto Este Cierra el volumen 32 Del manga Por lo tanto No se ha anunciado Que sea el final El siguiente El 33 Ni el 34 Se ha anunciado Como el final Por lo que ya iríamos Viendo cuantos capítulos Le faltan Pero sin dudas Para mi Ya como lector Apreciando Todo lo que Isayama quiere expresar Es ya hacer la conexión Entre el inicio Es decir A ti 2000 años después Porque también Se referencia En este capítulo La destrucción De Shingansina Y Eren Llegando a Marley Por fin A aplastar El gueto olivario Y llevar la destrucción A todo el mundo Como temía Willy Tibur Es ahí entonces Cuando comienza Este último acto Con los colosales Por fin A punto De destruir La tierra El último acto De Shingeki El amanecer De la humanidad A ti 2000 años después De la humanidad De la humanidad La humanidad